¡Aplausos! 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 ¡Ay, ay, ay! Esta menuda me la gana de tomar hoy. ¡Se acerca la Navidad! ¡Uy, qué lindo! Un saludo para mi causa Chagalón Junior. ¡Mi causa Cavalini, mi causa! Oye, de verdad se acerca la Navidad. Se acerca la Navidad y todo sube, ¿ah? Hay que trabajar por la familia. Y como todo sube, me compro mi... Pequeño auto, nomás parece un tico. Pero la firme, la firme y todo sube. Ahora, lo que está en una carrera de veinte, lo voy a poner a cincuenta. Lo que está a cincuenta, cien soles. Lo que está a cien, ciento cincuenta. Y ojalá que vengan puras sembritas, porque... Yo, Jefer, ¿cómo nos gustan las mujeres? Esperemos que haya... clientes. ¡Aplausos! 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 ¡Amigo! ¡Hola, hola! ¡Dime! ¡Hazos taxi! ¡No! ¡Cal de gallina! ¡Ven adentro! ¡Aplausos! ¡Taxi, hermano! ¡Ey, chiquito! ¡Ey! Cuidado con mi puerta, recién me he comprado. ¡Gracias, Koki, por el préstamo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿En tu carro? ¡Pequeño Carve! ¡Ah! ¡Su madre se ve que va bien! ¡Ah! ¡Nada! ¡Sufrelo, sufrelo! ¡Ay, hermanita! ¡Pero por qué vienes corriendo así! ¡Mira las patas cortas! ¡Te puedes caer! ¡Auuu! 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 ¿Qué tal, mi hermana? ¿Qué tal, mi hermana? ¿Ah? ¿Qué tal, mi hermana? ¡Ala! ¡Ala! ¡Escuchas! ¡Ay! ¿Por qué ella salió grande y tú no? ¡Sí! Lo que pasa es que yo tomé mis tres vasos de leche al día! ¡No! ¡Se nota que te gusta la leche! ¡Escúchame! ¡Mira! ¡Anda me va tanta leche que la tiene un reserva también! ¡Ah! ¡Tu papá lo metió la mitad! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué hermosa tu hermana! ¡De verdad! ¡Hermosísima! ¡Ah! ¡Amigo! ¡Amigo no al lado! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ele su amigo! ¡Amor! ¡Escúchame! ¡Ya le compré todo a Chibolo, a tu hermanito! ¡Ya! ¡Para que nos deje solos! Y de una vez para irnos por ahí, mi amor. ¡Ay, amor! Yo te dije bien claro que tienes que engreírlo mucho para que así... ¡Ay! ¡Escúchame! 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 ¡Cállase! ¡Escúchame! 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 ¡Oye! ¡Hoy día no ha venido ella! ¡Me ves a grabar! ¡Oye! ¡Qué tienes! ¡Escúchame! ¡Ay! ¡Pero abraza como abraza ese ensayo! ¡Pero! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Escúchame tú primero! ¡Dime! ¡Oh! ¡Se quieren a tus amigos! ¡Oh! ¡Están saliendo! ¡¿Están saliendo! ¡No, no! ¡No te creas! ¡Tu germita! ¡No! ¡Escucha! ¡Es mi amiga! ¡Es mi amiga! ¡Si no que le he traído estos regalitos! ¡A ver! ¡Un abracito! ¡Pesito amigo! ¡Se nota que la germa quiere! ¡Pero así no! ¡Pesale como debe ser! ¡Pes! ¡Dime! ¡Dime! ¡Como el ensayo! ¡Así! ¡Escúchame! 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 ¡Ya le he traído todos los regalos a tu hermanito para que de una vez se vaya! ¡Y para que me entregues el panetón y para yo entregarte tu chocolatada! ¡Ok! ¡Vas a dar unos chocolatacos! ¡Panetón! ¡Ya me pica! ¡Se da unos chocolatacos! ¡Escúchame! 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 ¡Ya le compré todo lo que me ha pedido! ¡Tiene acá su avióncito, su carrito! ¡Todo lo que has pedido está en esta caja! ¡Oh, hermano! ¡Que tú lo has comprado para que estés! ¡Sacas cogida! ¡Solamente para una noche! ¡Gleg, gleg! ¡No, no, no! ¡Si tú eres de una noche! ¡Una noche de Juacatán y Juancho! ¡No, no, no, no! ¡Juacatán y Juancho! ¡Ya me he enseñado! ¡Juancho! ¡Juancho! ¡Escúchame! 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 ¡Dime una carrera para que lo lleves al chato! ¡Ya, ya! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Espera, espera! Espérame! ¡No te lo dejas en el Polo Norte! ¡Oye! ¿Cómo te lo dejas en el Polo Norte? ¡Pendeja, pendeja, pendeja! ¡Mi carro es mi! ¡Dime, dime, dime! ¡Lo que pasa es que me has comprado y... ¿Qué me has comprado? ¡Te he comprado tu carrito! ¡Ya! ¡Tu avioncito! ¡Te he comprado tu Drone! ¡Ya! ¡Ya! ¡Todo lo que te has pedido! ¡Lo que tú me has dicho! ¿Tú quieres estar con mi hermana? ¡Claro, Pe, para hacerle la del pavo! ¡Nada más! ¡Pegúntale! ¿Cómo es la del pavo? ¡Pegúntale un momentito! ¿Cómo es la del pavo? ¡La del pavo, Pe! ¿Cómo hemos ensayado? ¡Ay, ay! ¡Que ella se haciende tú así! ¿La del pavo? ¡La del pavo! ¡Pero dale un beso, Pe! ¡Beso! 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 ¡Ya escucha! ¡Ya escúchame! ¡Ya escúchame, Pe! ¡Escúchame, Pe! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡No te chupacuncha! ¡A ver tú! ¡Escúre! ¡Escúre el lápiz! ¡Esa es su táctica! ¡Ay, ay, ay! ¡Escúcha! 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 ¡Ya escúcha, Pe! ¡Escúcha! ¡Ya no quiero ni... ¡Escúcha! 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 ¡Ya la dejé! ¡Ya hay que embarcar a tu mamá! ¡Ope! ¿Qué le has comprado ahí? ¡Ya te voy a comprar! ¿Qué le has comprado a su cuna? ¡Ya te compré carro! ¡Avión! ¡Drone! ¡Te he comprado todo! ¡Escúchame 700 dólares ahí! ¡Mi amor recuerda! ¡Es una tajadita! ¡¿Sietecientos dólares?! ¡¿Qué eres imbécil?! ¡¿Qué vas a gastar 700 dólares?! ¡¿Sietecientos dólares solamente para comer 20 pares?! ¡Está un causa! ¿Qué ves? ¿Y todavía no lo comes? ¡Nada! ¡Nada! ¡Ni una molidita! ¡Nada! ¡Ni una molidita! ¡Escúcha! ¡Un besito! ¡Escúcha! 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 ¡Esa táctica tienes que aprender! ¡Ya escúchame hoy! ¡Eprende esa táctica! ¡Ya gasté! ¡Ya gasté contigo! ¿Qué más quieres? ¡Escúchame Pei! ¡Importa todo! ¿Tú quieres? ¡Por favor! ¡Comprame un Playstation 5! ¡¿Playstation 5?! ¡¿Playstation 5?! ¡¿Ya gasté 700 dólares acá?! ¡¿Cómo que Playstation 5?! ¡Vámonos hermanos! ¡O mejor a la sirenita! ¡Sí mamá! ¡Creo que mejor nos vamos! ¡Vámonos hermanos! ¡Oh, oh! ¡Escúchame! ¡7... Mira la firme causa con un ferrito! ¡Dos en la sirenita! ¡Dos! ¡Y más ricas! ¡Me voy! ¿Qué? ¿Cómo que más ricas? ¡Me voy, me voy! ¡Chao! ¡Calla Chipi! ¡Por eso no te quieren dar el beso! ¡Por Chipi! ¡Ah! ¡Su supuesto amigo hermano! ¡Permiso! 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 ¡Amigo supuesto! ¡Este! ¡Mi hermana supuesto! ¡Ay hermanito! ¡Qué espeso! ¡Amigo! ¡Avanza! 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 ¡No que ni quería! ¡Está dulce! ¡No te metes una aguja a lo de ciflo! ¡Todo eso! ¡No! ¡Vas a ir sin nalga! ¡Vas a ir! ¡Vaya! 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 ¡Ah su chatta! ¡Está igual que es tu hermana! ¡Está rica! ¡Vaya! 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 ¡Azú! ¡Ya me saló! ¡Azú! ¡Hasta que es primer día de chamba! ¡Mi primera chamba! ¡Amigo, buenas! ¡Y llegaste! ¡Pero me sales! ¡Azú! ¡Necesito un taxi! ¡No me sales! la pepita que recién salgo a trabajar y me tomas tú todavía caso ay bueno si quieres porque te iba a pagar bien no 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 está bien está bien está bien te llevo donde tú quieras seguro? donde tú quieras? seguro seguro bueno la verdad es que necesito que me lleves a ver primero a la punta hermosa que punta hermosa luego necesito que me lleves a la punta negra después quiero que me lleves a la punta callao finalmente quiero que me lleves a la calle las vergonias oh lárgate de acá, lárgate de acá, lárgate de acá tantas punta quieres? ay amigos solamente es una broma tranquilo a fe muchas punta fe es una broma nada más porque te pones así no te exaltes tranquilo relájate a mi no me gustan los chicos que raro eres igual que frejol escúchame la verdad te voy a contar la verdad que? es que yo manejando mi auto ya ya y de repente se me paro como que se te paro? el auto el auto ah ya y no se si usted podría ayudarme pero si quiere te le empujo ya es normal pero y que hacemos con mi auto? no 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 estoy hablando yo estoy hablando del auto que te lo empujo sal 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 yo sé que también te gusta sal estoy igual que la amiga la amiga a ver achei. que rica a ver a ver a ver acá hay a ver aquí hay un taxi ¡Taxi! 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 ¡Ay! ¿Qué? ¿Taxi? ¡Ay, qué asco! ¿Taxi? ¡Ay, abue! ¡Avión contrata, por favor! ¡Contrata avión! ¿Tú sabes que somos de plata? ¡Somos millonarios! ¡Tampoco vamos a... ¡Ay, qué asco! ¡Taxi! ¡Y mire su f***o! ¡Ay, asco! Papá, 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 un favorcito. Déjeme, déjeme, hijo. Enséñale a tu nieta que sea humilde, pues. Está bien que tengas plata, pero no va a estar aspirando muchas cosas, pero... ¡Tienes razón, hija! ¡Ve para acá, nieta! ¡Ah, pues! ¡Tú tienes que ser humilde! ¡Ey! ¡Ey! Un ratito, este, niña. Tienes que ser humilde. Nada, chiquef***o. Tienes que ser humilde. Yo trabajo para mi familia, para darle a mi esposa, a mis hijos. ¡Escucha! ¡Portarme bien! ¡Ay! ¡Aj! 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 Disculpa, ¿me estás hablando a mí? ¿Sabes con quién estás hablando? ¿O qué? Habla con mi mano. ¡Uf! Se volteó. Disculpa. ¿Tú estás conmigo? Disculpa. Oye, patán. Ordinario. Persona paupérrima. Yo no veo no perro. Es que no se ve que los personas paupérrima. Es que no se ve que los personas paupérrima. Escucha, hijita, escucha, hijita. Tienes razón acá el flema de perro. Escúchame, mira. Lo que el joven ha dicho que tú tienes que... Hay que tener humildad lo que dice tu papá, hija. Oye, muchas gracias. Claro, la humildad te lleva lejos. ¡Ay, qué asco! ¡Límpiate la mano, papá! ¡Te has tocado! ¡Límpiate tu cara, horrible! ¿Qué tal si el jodas? ¿Por qué vas a dejar que me falta el respeto de esa manera? ¡Pero hay que ser humilde, hija! ¡Hale caso al muchacho! Yo no le voy a hacer caso, ¿sabes qué? Busco un mapa y ubícate. ¿Ok? Yo te voy a hacer caso a ti, patán. ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Abue? ¿Qué? ¡Se humilde! ¡Escúchale, Femi humilde! ¡Se humilde! ¿Yo soy humilde? No eres humilde, porque ya te has sacado un medio de puta c***. ¿Ah? Sufiente c***. ¿Sabes qué? Ya voy a ser humilde. Mi abuelito me regaló, el año pasado, 500 muñecas originales. ¡Pero háblame bien, pese! ¿No vas a dejar que yo te hable entonces ya? Ya, ya, ya. Déjame hablar, por favor. Estamos dialogando, yo creo. 500 muñecas originales. ¿Ok? Cada muñeca costaba 300 dólares. ¿300 dólares? 300 dólares. ¡300 dólares! 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 ¿Ah? Por ejemplo, esta muñeca me costó 300 dólares. Este vestido que tiene, solo la muñeca me ha costado 300. Esta muñeca es Versace. Le he comprado en Versace. ¿Cómo Versace? Este peinado, Amaris. Le he llevado a la pelu... ¿Dónde se dice? A la peluquería. A la peluquería. A la peluquería. Estos taquitos son de la cos. La joya... Son de la joya, donde vienen joyas. Y... O sea, ya voy a ser un poco humilde contigo porque de verdad, al verte... ¡Ay, qué asco! Sobre todo, es que ha solo consejo que el señor que se la busca te está dando. Claro, puede, claro. Aprende a ser humilde hija porque vas a sufrir. Va a haber alguien que te reviente y no van a intentar esas cosas. ¿Entiendes? Ya papito, ya, ya, está bien. Así como la que... Me pasa vergüenza que pensará que no tienes educación. ¡Ese mi hijo! ¡Ese mi hijo! ¡Ese mi hijo! Suntuvo a efecto los consejos que usted le dio. ¿Qué tal? ¡Qué bonito! ¿Entonces quieres que te compre una muñeca de trapo? ¡Sí! ¿Y para qué quieres una muñeca de trapo? Porque como tengo 500 muñecas originales, quiero una empleada para todas ellas. ¡Vamos! 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 ¡Pituca! Sí, sí, sí. ¿Y tú no eres pituco? ¡Oh! ¡Chao, viejo c... ¡Chao, f... ¡Pronto haré tu papel! ¡Nueve! ¡El sabor de... ¡Uno! ¡Sei! ¡Esa! ¡De la cumbia, mami! ¡Esa! 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 ¡Ustedes van al velorio a cantar el cajón! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Sí, sí, sí! ¡Van al cajón! ¡Van al cajón! ¡Van al cajón! ¡Van al otro mundo! ¡Oye! ¡A ver, a ver, un ratito! ¡Ven, ven un ratito, papi! ¡Un ratito! ¡Ven! ¡Ponte para acá! ¡Papito, escúchame! ¡Usted! ¡No! ¡Ahí nomás quedaste! ¡Yo reconozco a ti! ¡Papito! ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde vienes? ¿Dónde es el velorio? Soy de San Juan de Urigancho ¿San Juan de Urigancho? ¿De qué hacen? ¿Reparten menú? ¡Cantamos! 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 ¡A cantan! ¡Cunchan! ¿Qué orquesta es? Es la orquesta Cereza de la Cumbia Cereza de... Manos, dos jodas pegues ¿Quién es la voz principal? Pierito Montalvo ¡Pierito Montalvo! Me imagino que... ¡Montana! 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 ¡Eso sí no escuchas! Papi ¿Y por qué están de negro? ¿Se les murió el pájaro? Es un uniforme ¿Ese es el uniforme de ustedes? Algunos de los uniformes A ver... ¿Quién es la voz principal? ¿No tienen su animador? ¿Así alguien para que los anime bacán? ¡Ah! ¡Está huevada! ¡Yo soy! ¡Para hace rato te estoy diciendo yo! ¡Yo! ¡No me haces caso! ¡Oye! ¡Yo te conozco a ti! ¡Usted eres de Molina! ¡Sí! ¡Que paraba descargando la mochila en Chabuca! ¡Sí! ¡Qué decía! ¡Es en serio! ¡Es en serio! ¡A ver! ¡Es en serio! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y ahí no vaya pues! ¡Ay! ¡A ver! ¿Él qué es? ¿De ustedes? El animador Oficial, oficial O sea, ¿es en serio? ¿Te volviste bien? A ver, ¿cómo animas? A ver, a ver, a ver... ¡Mirá, señores! ¿Cómo están? ¡Muy buenas noches, la gente de Santa Clara! Señores, muy buenas noches. Hoy estamos con el grupo que sale moda. El grupo de tu corazón se llama... Cereza. ¿Qué tal? Yo no entro ni cagando aquí. Tiene que ser rápida. Señoras y señores, nos encontramos acá con el grupo Cereza. Y ya saben, algo así, algo así. Algo así, algo así. A ver, vamos. ¡Caqui! Señoras y buenas noches, hoy estamos con tu grupo... Cereza. Claro, eso nomás pensé. Eso nomás me ha enseñado. Espera, espera, espera. Yo te voy a buscar una vaca. Es especial. Es especial. Pero, papi, a ver, ¿qué eres de vos? Sin micro, sin nada. Quiero escuchar. Hola, hola, sí, dos, tres. Espera. Habla ahí sin micro, sin nada. Una cancioncita, una capela chiquita, no, a ver, pa' escucharte. Estoy viviendo entre mis dudas y tus mentiras. Y pronto la soledad acabará con mis vidas. Tú eres el sol que me alumbró, tu girasol que se marchitó. Tú eres el río que me enrigó, yo soy el mar que se secó. Señoras y señores, con ustedes, el Grupo Cereza, para todos en vivo. Ah, el Grupo Cereza, me he hueveado, señoras y señores. Así que ya saben, lo vamos a encontrar en la página, así con ch******, así tienes que decir, así. Tú anímalo. Hola, hola, hola. Gracias, gracias. Papi. Tus redes sociales, vean tus redes, su número. Bueno, ¿cuándo se presenta? ¿Dónde se presenta? Bebo. Hola, güey, bebo. Ya, dale, dale. Bueno, señores, el día de mañana estamos con la gente linda de Carabadillo. Y el día sábado estamos con la gente de Mariscal en la discoteca Bongó. El domingo estamos en Cevichería Juancito. Y el domingo también estamos en Santanita. Y el sábado, el 24, estamos en nuestras casas tomando chocolate. Señores, mayores se presentan y este video sale en febrero. Oye, este... Números para contratos. Números para contratos, para que les despete un cumpleaños, o acá la misma gente los pueda contratar. 929-237-349. Hay amiguitos ahí. 929-237-349. En TikTok síguenos como Cereza de la Cumbia y Grupo Cereza en TikTok, en Facebook igualito. Señores, ya saben los números, están acá, acá, ahí están los números. Facebook, Instagram, todo eso. ¿Sí o no? Así que ya saben, señores. Un agradecimiento para distribuir la compañía. Ya, papi, mira, la firme, la firme. Yo lo puedo llevar a su cadáver. A ti. A ti. Tripa cuando estaba vivo. Lo puedo llevar a él. Tú puedes ir caminando, por favor. Hasta allá. No, mira, y aparte, nosotros no vamos a entrar a tus carros, amigo. No, es que son muchos, son muchos. Mejor, tómese otro carrito más grandecito, más pulento, un coaster. Mejor no vas a tomar un coaster. Pero, escúchame, ¿no va a cantar? Tenías que cantar. Sí, sí, pero ese es después. Ese es después. Ya, ese es después. Él no más va a entrar. Ya, él no más va a entrar. Escúchame. No, mi casa me molí. Yo lo juego porque, de verdad, yo lo conozco. Hay gente que va a decir, ¡ay, él sale! No, no, no. Todo es mi casa. Ya, papito, gracias. Un aplacito para los muchachos. Este es el guapo. Qué guapo este... Guapo, guapo. Esa huevada. Ay, su huevo. Llegó el mueble. Flojo. Gordo. Drogo. Ay, sube. Soy Santa Claus. ¿Qué tal, hijo? Amigo, soy Santa Claus. Santa Claus y ahorita estoy... Quiero una carrera urgente. Espera, espera, espera. Oh, 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 oh. ¿Tú eres Santa Claus? No. Una pelota de playa con pelusa. No, estoy molesto contigo. Estoy molesto contigo. ¿Por qué estás molesto conmigo? ¿Qué pasa, hijito? Yo soy Santa Claus. No me agarres, no me agarres. ¿Por qué lloras? Tú cuando estabas más chiquito. ¿Seguro se ha perdido tu paco? Dime, hijo. Oh, 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 oh. No me agarres. Soy Santa Claus. Escucha, pe. ¿Qué ha pasado? Cuando yo te pedí, chubolo. ¿Qué me pediste, hijito? ¿Qué me pediste, pe? Acuérdate, tu libreto. Chucha, tu madre. Sí me acuerdo, si no, que estaba poniendo otra cosa. La bicicleta. ¿Me pediste bicicleta? ¿Te acuerdas o no? Espera, espera, espera. ¿En qué año fue? Cuando yo estaba, yo era mocoso, pe. Eso fue más o menos. Yo tenía 18 años o 15, creo. Ahorita ya tengo 40. A ver, a ver, a ver. ¿Te pedí una bicicleta o no me trajiste? A ver, acá tengo el archivo de... ¿Quién dice que eres tú? Santa Claus. Oh, oh, oh. Debes a coca y Santa Claus. A él, págale. No le voy a pagar ese panzón. Ah, acá estás. Larry Carlos. No, 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 no. Soli, no mami. No, no, no. Larry. No, 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 no. Acá entre penes Soli, pero dice Larry. Pezuña de pata, po. Por eso te apesta la pata, po. Acá estás. Acá estás. Ah, tu bicicleta. Te dije mi bicicleta. Se me había pasado, viejito. Oh, oh, oh. ¿Quieres tu bicicleta? Pero antes, quiero ahorita que me hagas una carrera al norte. ¿Al cono norte? ¿Ah? ¿Al cono norte? Al polo norte. ¿Eres qué? ¡P*** de tu madre! ¡Oh, oh! Polo norte, cono norte. Acá al cono... Lo que pasa es que voy a repartir regalos y de paso por ahí nomás traigo tu bicicleta. Te llevo, te llevo. ¿Para qué me vas a llevar? Mi bicicleta, pe. No, no, hijito. Lo ponemos atrás. Escúchame, escúchame, escúchame. Ven, te llevo. Ven, hijito, ven, ven. Lo que pasa es que Santa Claus no te puede llevar donde están los regalos. Ya. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque tú eres ratero y me vas a llevar todos los regalos, pe miércoles. Y tengo que ir allá, escondido, para sacar tu bicicleta y los regalos. Pero tú no puedes ir. Ya, entonces te echas por un taxi. No, 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 no. Dame tu carro. Ya, pe. ¿Por qué no vas con los rehenes? ¿Con qué? Con los rehenes. ¿Con los rehenes? ¿Cómo se dice? Los rehenes. Ah, tú me hablas de los rehenes. Ya, eso, eso. Los rehenes, los rehenes. Los rehenes, cocha. Me acordé de Jeffer. Lo, 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 lo que pasa es que... Usted está... Ah. No te he contado de mis rehenes. Te tragaste de los rehenes. Usted sabe que la situación está crítica, hijo. Bombita, bombita, bombita. Me lo comí. La situación está crítica, hijo. Y me lo comí. Por eso, ¿quieres tu bicicleta o no? Sí, 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 quiero. Oh, oh, oh. Dame tu llave. ¡Pau, p***! ¿Quieres que te traiga tu bicicleta o no? Ya me voy, entonces. Ya, ya, ya. Te vas a dar mi llave. Pero vas a... Dame la llave. Ya me voy, ya me voy, ya. Ya me voy. Pero escúchame, ¿vas a traer mi bicicleta? Yo traer tu bicicleta. Confías en Papá Noel o no. Oh, 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 oh. Dame tu llave. Pero mira. Dame, dame. Toma, tomate. Ahí está. Qué bacán, la dejaron la llave. Yo llevo tu carrito. Voy y vengo. Voy y vengo. Voy y vengo, hijo. Pero, ¿de verdad me vas a traer mi bicicleta? ¿Desconfías en Santa Cruz o no? Desconfías. Un ratito. Así confió Koki en ti. Cállate, c***. Así me Koki te prestó un plazo. C***, no le devuelves. ¡Se pasó de Gil! ¡Oh, oh, oh! Eh, hijito. Me voy, me voy. Guantan tu bicicleta. Espérame acá. Espérame acá. ¿Vos fías en mí o no? ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Cómo te gusta tu carro? Olor blanco, como te gusta. Ya vengo, hijito. Espérame dos días. ¡Oh, oh, oh! ¡No te vayan! ¿Vas a volver, no? ¿Ah? Sí, espérame un ratito, hijo. ¡Oh, oh! Mi cabeza, c***. ¿Hasta bien retrocedes? ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Wilson! ¡Wilson! ¡Se fue! ¡Venga! ¡Ay, ay! ¿Cómo le van? ¿Y qué es usted solo aquí? ¡Ah, estoy tomando sol! ¡Ah, tomando sol! Lo que pasa es que acá estoy un ratito. C-Como dice. ¿Qué dice? No, lo más que. Lo más que yo, 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 como quien dice, luego. ¡Habla bien, c***! ¡Habla bien! ¡Habla, que como dice! ¡Habla, que dice! Pero es que, es que, yo soy la autoridad y usted tiene que respetar. ¿Como que, acaso, usted no se ha enterado lo que está pasando? ¿O no? ¡Sí! ¡Pero las cosas son como son, joven! Yo veo que estás bestia como yo, ¿no? No, no, no. ¿Usted no ve? ¿Las de 177? ¡Ay, mamacita! ¿O acaso usted no se ha dado cuenta que por aquí hay muchos robos? ¿Usted no ve televisión? Ah, sí, sí, sí. ¿Usted no se culturiza? No más que... Porque cuando uno ve televisión ve la noticia y si no, como... ¡Oh, no, joven! ¡Sí! Usted tiene que... Que no más que estar así atento a las cosas. Este es un sitio... ¡Peligroso! No más que... Pronto voy a estar yendo a las fiestas y todo eso. No se entera de las cosas que pasa por aquí. No, no, yo no me entero. Ay, no, pero no puede ser, joven. Usted tiene que tener cuidado porque está pasando cosas muy peligrosas por este barrio, joven. ¿Por acá? Sí, y sobre todo, le están agarrando a los taxistas. ¿Por qué? Hay una persona que se está haciendo pasar porque es un estafador. Se está haciendo pasar como Papa Noel, joven. Y no sabe. Y lo peor de hecho es que ese es un gordo panzón feo, horrible. Y no más que ese señor se está haciendo pasar como Papa Noel. Y sobre todo está agarrando solo taxistas. Y más aún, está agarrando taxistas con cara de tarados. No sé si tiene un familiar, si tiene un amigo, si tiene alguien. No más que tenga mucho cuidado porque ese... Ay, no, ay, mamacita. Ese señor se está llevando los carros. ¿Sí? Ay, no me da que a usted también le ha llenado el tema de la Navidad. Que está llorando como... está como Papa Noel, jojo. Y alegría, riéndose. ¡Ya me jodieron! Escúchame, escúchame. ¡Jote chupacuncha! A ver tú. ¡Escúre! ¡Escúre el lápiz! ¡Esa es su táctica! ¡Ay, ay, ay! ¡Escúcha! Eso no me lo esperaba. Saluda a la Choliberta. Ya saben, señores. Suscríbase a este canal y siga viendo más videos con toda la familia.